Ya vagaste por el mundo, conociste mil amores Mientras llego por otro rumbo, derramando decepciones Yo sufrí por mucho tiempo, recordando que tu risa Fue burlesca en el momento, cuando te fuiste deprisa Esa misma noche, me quedé pensando, brotaron mis lágrimas Y desesperado, tomé las botellas Fueron varios días, que rodé borracho, borracho, borracho Sin imaginarme, que regresarías, cuando en tu lugar ya brillara otra estrella No es que sea vengativo, pero vete con tus ruegos Te regresaré tu risa, pues volver ni estando ciego Yo sufrí por mucho tiempo, recordando que tu risa Fue burlesca en el momento, cuando te fuiste deprisa Esa misma noche, me quedé pensando, brotaron mis lágrimas Y desesperado, tomé las botellas Fueron varios días, que rodé borracho, borracho, borracho Sin imaginarme, que regresarías, cuando en tu lugar ya brillara otra estrella Fue burlesca en el momento, que regresarías, cuando en tu lugar ya brillara otra estrella